No hay ningún tipo de explicación, qué es lo que específicamente quiere decir. ¿Tiene un tipo de explicación con respecto a la actitud que tuvo con estas personas? ¿De qué persona estás refiriéndote? Las personas que son propietarias de la parrilla, las que están recibiendo... No, mira, yo te voy a contar una cosa. Todas esas tierras son mías, mía y de mi hermana. Esas tierras las adquirió mi abuelo hace más de 200 años, las heredó mi papá. Y son de mi hermana y mía, somos las dos únicas de guerra. Hubo una sentencia, se apeló y se va a seguir ver el fallo judicial. La doctora Bencheruti falló a favor de los legítimos dueños, que soy yo y mi hermana. ¿Y la forma de reclamar esta, digamos, agrediendo a las personas, tratándolos como ser? ¿Quién dijo que le... Hay pruebas, hay videos. Este, me gustaría que me acercan, ¿es así de cierto? ¿Cómo no? Bueno, me gustaría que me acerque, porque no es verdad. Sí, que me firmen el traste. Miren el bordo, panzón este, bordo, panzón este. Porque no es verdad. Está en manos de la justicia. Imagínese que yo soy la propietaria, estoy en legítimo derecho de reclamar, y así lo estoy haciendo con la justicia, y lo demás, no sé, es un armado que... ¿Usted dice que nunca agredió a estas personas de ninguna forma? No, de ninguna manera, porque no tengo necesidades, yo tengo derechos.